...pesos, mi galería 250 pesos, las funciones son viernes 18.30, 21 horas, domingo 17.30, 20 horas, es un espectáculo bastante divertido, con un humor muy especial, no es el humor que normalmente estamos acostumbrados de alguien que se para y cuenta chistes y no va a pasar. Sí, ya da un mes, ya da un mes. ¿Qué pasó, Castellano? Bueno, está con nosotros Aldo López, el mayor de los chicos, está obviamente Costeño, Guaramés y el indio para mí. Aldo, por favor. Un dos. La idea es simplemente que queremos acercar en esta ocasión. Gracias, doctor. Queremos acercar esta propuesta a la gente de Blanquita, creo que Javier ya se ha presentado en otras ocasiones aquí, donde le ha ido bien, la gente se ha sorprendido con lo que ha visto, pero la verdad es que no habíamos, en este último tiempo, acercado un show completo, un poco más extenso en la parte de Javier. Decidimos hacerlo así, acercarlos, traerlos, y para esto, bueno, nos traemos a dos grandes amigos de Javier, a dos grandes amigos de la oficina, con propuestas diferentes de show. Tenemos a Radamés, muy conocido, yo creo que fue uno de los mejores intérpretes de chiste en México, su mímica, todo eso, y por otro lado nos traemos a Hugo, yo creo que es un descubrimiento a la mejor para muchos en este sentido de este grupo que han visto de él, pero tiene un talento especial en cuanto a su rutina, el manejo del stand-up. Entonces, por eso es que queríamos hacer esta combinación, creemos que así como en algún tiempo a Javier le sucedió, llegó a este teatro y lo descubrieron, gente que sabía a la mejor de él, pero nunca había visto cómo responder, creemos que estaba lo mismo en el caso de Hugo. Y en el caso de Javier, pues, de enseñarles esa rutina social que está manejando, y que yo creo que es la que lo ha caracterizado y lo ha colocado en la lista. Creo que tenemos tres buenas propuestas para el público, y bueno, aquí que los muchachos hablan, los restos. Gracias. Buenas tardes, compañeros. Gracias por venir. Quiero yo agradecerles mucho su presencia, agradecerle a Radamés que haya aceptado estar conmigo ahora en esta aventura. Hace algunos años ya, estando yo en la hora pico, un día estaba yo comiendo en el comedor de Televisa y se sentó conmigo César Bono, y entonces le dije yo a César Bono, no se me vaya a ofender, evidentemente la edad nos separa, yo soy más grande que usted. Y entonces le dije, pero, yo lo veía desde morro en muchos programas de televisión, la cría bien criada, mi secretaria y cosas, y míreme ahora, le digo, yo estoy aquí comiendo con usted y eso es maravilloso para mí, y César Bono me dijo, eso es muy chingón, mi costeñor, yo lo único que te voy a pedir es un favor, que ayudes siempre para que esta onda siga y continúe, siempre que podamos ayudar, ayudemos. Y todos hemos sido ayudados de alguna manera, nadie es autónomo en la vida, todos somos ayudados, y en esta carrera, cuando yo andaba ahí en el bar, descubrí a Hugo, que ya lo habían descubierto antes, pero yo me topé con él, y me gustó mucho lo que está haciendo, el lindito que hace, muy digno, es muy diferente a lo que ustedes conocen. Y decidí invitarlo, y ahora tenemos un grupo, Hugo Alcántara y yo, que se llama La Cofradía de la Comedia, que muy pocos grupos hacen lo que nosotros, somos nueve comediantes que nos reunimos todos los lunes en mi casa, y cada comediante lleva un tema para hablar de él, y entre todos le echamos un montón, despojados de soberbias, de egos, nos vamos apoyando. Y ahora, pues, vamos a compartir también el escenario con Hugo, muy agradecido. A raíz de lo que me sucedió con lo mejor de cada show, que yo le agradezco mucho a Alejandro Gou, a los Mascar Brothers, la invitación que me hicieron para estar con ellos, pues, hemos decidido aventarnos, aventarnos de manera más, más este, más solos, ¿no? Ya, digo, no menospreciando la trayectoria de mis carnales, que es muy buena, ustedes conocen la trayectoria de Radamés, su abuelita fue extraordinaria, él no, este, entonces, gracias a eso, por eso, por eso él dice que hay que ayudar a la gente, él me está ayudando a mí, tratar de salir de nuevo. No, 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 es conocido, no menospreciando la trayectoria, pero, pues, aquellos tienen, son chingüenos, son unos monstruos también, ¿no? Tienen, como que en el umbral del pebetero, pues, van a la cabeza, van a la punta, los masca, pero, pues, nosotros también somos dignos de, de dar la batalla, y por eso estamos acá, ¿no? Exacto. Yo agradeciendo a Aldo, igual a Javier, al Indio Ryan, al maestro, este, privarío de León, que nos, este, ha ayudado la oportunidad de traer este, este espectáculo aquí, a un teatro que yo, la verdad, recuerdo mucho, porque yo, yo pisé la primera vez un escenario, a los cuatro años, en este teatro, en 1976, y a mí me gusta mucho venir al Teatro Blanquita, y muy feliz de trabajar con gente talentosa, para mí, uno de los mejores, si no es el mejor comediante de México, se llama Javier, Carlos Sancosteño, sin menospreciar a mi, compadre Plátano, a mis amigos, Teo González, o, el perro Guarumo X, la verdad, el señor Javier, Carlos Sancosteño es el mejor comediante de México, por lo que hace, no cuenta chistes como yo, o sea, yo cuento chistes y me las saco, o sea, me las saco, y en cuestión, salgo adelante, con la risa, ¿no? Y, y este, Hugo Alcántara, el Indio Ryan, la verdad que, viene empujando muy fuerte, en este asunto del stand-up, que trae un personaje, un stand-up, excelente, han tenido muy bien ese asunto, y estoy, muy feliz de compartir el escenario, hoy y siempre, ¿no? Con estos dos grandes de la comedia, y gracias Aldo, gracias, Darío, y este, y lo que quieran preguntar muchachos, porque pues también ustedes pregunten, mis amores, porque si no, a ti viene el señor, a Hugo, Hugo. Muchas gracias, les agradezco que estén aquí, gracias Aldo López, al señor de León, a Javier Carranza, que me dan esta oportunidad, a mí me invitaron, cuando me invitaron, me dijeron, vamos a hacer el show del costeño en el Blanquita, necesitamos a alguien que se vea, que integrara, alguien que se vea indio, que se vea indiote, fue cuando le hablaron a Radamés, ya luego ya me integré yo, y este, pues agradecido con la oportunidad, agradecido con la oportunidad, con el cobijo que me ha dado, como compañero, como maestro Javier, y la oficina de Aldo, y agradezco mucho, y les agradezco mucho a ustedes, y espero me den la oportunidad, de que me puedan ver, y les va a gustar, porque la verdad está armado, muy padre, y pues se conjunta, con esos dos talentazos, como Rada y como el costeño, muchas gracias. Gracias, una disculpa, el tránsito, yo quiero comentarles, que cuando vinieron, cuando vino Javier Carranza, con lo mejor de los Mascar Brothers, realmente es el público, el que decidió, que estuviera nuevamente aquí, porque desde ese momento, nos dimos cuenta, la extraordinaria aceptación, que a este show, que tiene en este momento, el costeño, le estaba dando al público, fue impactante, muy pocas veces sucede eso, pero realmente, fue una respuesta maravillosa, fue, el mismo público, como les digo, fue quien decidió, que él debería venir, encabezando, encabezando, al Blanquita, en la primera oportunidad, que tuviera, y así lo estuvimos viendo, con Aldo, y así lo estuvimos viendo, con él mismo, y me gustó mucho, la idea, de que viniera con Radamés, y con el Indio Brian, entonces, este, bueno, pues creo que tenemos, un extraordinario espectáculo, de humor, ahora que necesitamos, tanto el humor, ahora que estamos, tan metidos, con los partidos políticos, lamentablemente, todo el tiempo, creo que el humor, nos va a ayudar, a olvidarnos, un poquito, de todo esto, que nos está envolviendo, todos los días, a través de la pantalla, y en las calles, y en todos lados, así que, pues ese, ese es el mensaje, del Blanquita, el día de, de hoy, en esta temporada, que vamos a estar, estos dos siguientes, fines de semana, donde, donde queremos, que la gente tenga, un lugar, para salirse, de, de toda esa, bombardeo, que tenemos, todos los días, gracias por estar aquí, como siempre, nuevamente.